Hola que tal, en esta serie de videos que voy a realizar sobre la paquetería de Office voy a comenzar con unos videos muy básicos y con una introducción sobre lo que es Microsoft Office Bien, el primer video que vamos a hacer es saber como buscar en la computadora para ver si tengo instalado Microsoft Office En este caso, ahorita mi computadora tiene la versión de Windows 8, yo puedo irme a la parte derecha de Windows y escribir aquí Word y veo que no me aparece nada relacionado con Word, voy a escribir por ejemplo PowerPoint y veo que no me aparece nada sobre PowerPoint Entonces, en esta primera búsqueda me estoy dando cuenta que no lo tengo instalado, no tengo la paquetería de Office Otra forma de buscarlo es en lo que es el Control Panel Bien, aquí en Control Panel está la sección de Programas, le puedo hacer un clic y este, Programs and Futures y aquí puedo ver todos los programas que están instalados en la computadora están acomodados por orden alfabético y debería estar en la M aquí está Microsoft, pero no aparece Microsoft Office esto me indica que no tengo la paquetería de Office instalada Ahora, ¿qué debo de hacer para poder tener la paquetería de Office? Te tengo que mencionar que Office es un programa que tienes que pagar para poder utilizarlo Me voy a conectar a Internet para mostrarte donde puedes descargarlo y donde puedes comprarlo Si tú vas a un Walmart, Office Depot, Office Max, lo vas a poder encontrar a la venta En este caso voy a entrar a www.google.com voy a escribir Office y aquí está Microsoft Microsoft Store.com Diagonal MX Office y aquí puedo ver que está la versión de suscripción Office Suscripción y Office Compra Única Yo tengo la versión de Office Suscripción Te voy a enseñar como yo instalo Office en unos momentos Pero aquí en la versión de suscripción hay tres formas de suscripción Hay para cinco PCs o cinco, o sea, para cinco dispositivos pueden ser de Windows o de Mac para cinco personas, es decir, cinco computadoras te dan almacenamiento de un TB en lo que es OneDrive 60 minutos mensuales de llamadas por Skype y acceso permanente a actualizaciones y te vale 1299 por un año o 129 por mes y tienes acceso a lo que es Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, OneDrive, Access y Publisher Luego está la versión de Office Personal que es para una sola computadora y esa te vale 999 por un año entonces la diferencia de suscripción por un año de cinco dispositivos a uno solo pues realmente es muy poca la diferencia son como $200, $300 pesos aproximadamente la diferencia y luego está la opción de estudiantes para dos computadoras pero es de $1,099 pesos por cuatro años y tienes acceso a todas las aplicaciones pero eso va dirigido más para estudiantes universitarios no sé si Microsoft te pide algún requisito para demostrar que eres estudiante yo recomiendo esta, la de $1,299 por un año tienes acceso a todo esto y para cinco computadoras ya sea PC o Mac más adelante te voy a mostrar cómo se hace la instalación está muy sencillo y luego está la opción de Office Compra Única que son para una sola computadora está por ejemplo la versión para Word, Excel y PowerPoint para una computadora $2,099 pesos pero ya no tienes que volver a hacer ningún pago es un solo pago de $2,099 y lo tienes de por vida es para negocios de un PC $4,799 y tienes acceso a más aplicaciones luego está para lo que es Mac y es únicamente para un solo dispositivo entonces yo te recomiendo desde mi punto de vista más personal el de Office 365 Hogar para cinco dispositivos así lo puedes compartir con algún amigo o con más personas y pueden hacer el pago de la suscripción por año y se lo dividen entre cinco y sale bastante económico bien ahora qué sucede si quieres utilizar la paquetería de Office sin tener que pagar si tú tienes una cuenta de correo electrónico en Hotmail ahorita te voy a mostrar mi cuenta de correo yo aquí le voy a hacer clic en Iniciar Sesión y en la esquina superior de la izquierda en este botón tienes acceso a lo que es Word Online y aquí tienes la opción de utilizar Word sin tener que pagar el único problema con esta versión de Word Online es de que viene un poco limitado no vas a tener todas las funciones de Word pero vas a tener lo más básico para poder elaborar un documento como una carta, una receta cualquier tipo de escrito que ocupes redactar un currículum vitae lo puedes realizar con la versión en línea y no tienes que pagar absolutamente nada simplemente contener tu cuenta en Hotmail también tienes acceso a lo que es Excel Online y todo lo que hagas aquí lo guardas y se guarda en la nube en OneDrive que es un tema que vamos a ver más adelante el de OneDrive pero aquí tienes la opción de poder utilizar incluso hasta PowerPoint online no tienes que gastar absolutamente nada la única desventaja es de que no vas a tener todas las funciones de PowerPoint ni de Excel ni de Word vas a tener lo más básico para poder trabajar en caso de que ahorita no cuentes con dinero para pagarlo de la suscripción anual o la compra única te voy a mostrar cómo se realiza la instalación de Office aquí tiene una opción que dice iniciar sesión claramente yo ya tengo una suscripción anual aquí puedo ver mi cuenta tienda, productos y me voy aquí a este contenido digital y aquí tengo este tengo que es la renovación automática y puedo instalar Office le voy a hacer clic en instalar Office y aquí este me dice install y aquí puedo ver que tengo ya tres instalaciones activas de lo que es este Office 365 me quedan dos disponibles en este caso lo voy a instalar en mi máquina y aquí me aparece este prácticamente un pequeño tutorial de todo lo que necesito hacer le voy a decir que lo grabe en lo que es downloads save esperamos a que se baje y aquí este le hago un clic y va a comenzar a abrir lo que es el instalador se nos va a abrir una ventanita donde nos va a pedir la autorización para realizar modificaciones en la computadora y le vamos a hacer clic en la opción de sí y está comenzando a preparar lo que es la instalación de Office y ya no más es cuestión de esperar a que se realice toda la instalación aquí se abrió esta otra ventana donde nos dice instalación de Office terminaremos en un momento y aquí podemos ver los iconos de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher y Access bien, aquí ya nos dice todo listo Office ya está instalado haga clic en inicio flecha abajo y cerrar y aquí ya podemos ver que están los iconos de los diferentes programas de Office tenemos Excel OneNote Outlook PowerPoint y Word aquí vamos a abrir lo que es Word y listo aquí podemos abrir lo que es un documento en blanco en Word y podemos ver cómo luce la versión completa de lo que es Word aquí tenemos la opción de inicio insertar diseño diseño formato referencias correspondencia revisar formato referencias correspondencia revisar y vista está un poco limitado comparándolo comparándolo con la versión que es instalada en la computadora bien, ahora bien, ahorita en pantalla te voy a desplegar algunas imágenes que tomé que tomé en un Walmart tú puedes ir a un Walmart y cerca del área de electrónica vas a encontrar una como un kiosco de tarjetas de regalo ahí vas a poder encontrar las tarjetas de regalo y las vas a poder pagar en lo que es en la caja de Walmart de esta forma no vas a tener que poner tu tarjeta de crédito en internet ni nada en caso de que no tengas tarjeta de crédito o que creas que puede haber algún riesgo puedes comprar la tarjeta de regalo en Walmart en Office Depot en Office Max pagarlo en caja y este te dan una tarjeta donde tienes que raspar un área y ahí viene la licencia que tienes que insertar para poder realizar la descarga de la paquetería de Office y